Hola, ¿qué tal amigos de Zona de Gol? Bienvenidos a esta transmisión, a esta previa de la jornada número 10 del clausura 2020. Los saludamos con mucho gusto, Jesús Martínez, Svein Muñoz. Svein Muñoz, Jesús, amigos de Zona Franca, de Zona de Gol, ¿qué tal? Un gusto estar nuevamente con ustedes una semana más acompañándolos en este lindo programa. Bueno, qué espacio futbolístico. Exactamente. Y pues bueno, hoy vamos a hablar de varios temas. Obviamente la fecha 10 que trae como platillo principal el clásico joven entre América y Cruz Azul. Dos equipos que están en la punta, que están en un muy buen momento futbolístico. Cruz Azul mejor que América a mi parecer. Y sin duda va a ser un partido muy interesante. Además, vamos a hablar sobre el inevitable coronavirus o COVID-19 que ya comienza a afectar de forma más impactante al deporte mundial. No, y no solo del fútbol, de otros deportes también. Sí, sobre todo que esperamos que el clásico nos entregue un buen fútbol que ya está bien acostumbrado desde, sobre todo últimamente, con tantas finales que se han suscitado entre estos dos equipos. Así es. Y sobre todo el coronavirus que cada vez afecta más al mundo del fútbol. Exactamente. Entonces vamos a charlar de todo esto. Además hay un par de detalles sobre los partidos de Copa MX y de CONCACAF que se disputaron esta semana. Pero antes de comenzar, vamos con un pequeño corte. Ya estamos de vuelta. Muchísimas gracias por seguir acá con nosotros. El buen Tavo, le mandamos un saludo a quien está cubriendo el rally a todo lo que da. Comienza justamente el día de hoy y hasta el domingo. Entonces va a tener mucho jale por ahí. El Tavo sigue en su gira artística. Sí, sí, sí. Sobre todo ya lleva semanas. Tavo. Es un rockstar el buen Tavo. Es un buen rockstar. ¿Qué podemos hacer? Y bueno, justamente antes de arrancar con la previa, vamos a escuchar si les parece lo que el buen Octavio dice al respecto de esta jornada número 10. Eso las vamos con Tavo. Hola, ¿qué tal amigos de Zona de Gol? Pues nosotros ya estamos listos y preparados porque en este momento estamos haciendo la cobertura de este rally 2020, la edición 17 de este evento mexicano. Bueno, que se realiza en los caminos de León, de Guanajuato y de Silao. Pero bueno, no queremos perder el tiempo para platicar acerca de fútbol, de esta jornada que sin duda trae partidos interesantes. Ya lo veíamos, el América Cruz Azul, el clásico joven, sin duda es el partido más interesante desde mi punto de vista de esta jornada. También León recibiendo a los Pumas, dos equipos que se encuentran en la parte alta de la tabla. Será interesante ver a estas dos instituciones que buscan mantenerse en la cima. Sin duda los Esmeraldas de León que vienen de ganar su partido pasado ante el equipo de Juárez. Y Pumas que quiere retomar también la senda del triunfo. Y bueno, sin duda muchos partidos muy interesantes los que tendremos este fin de semana. Esto es por mencionar algunos. En el tema del clásico joven me parece que Cruz Azul llega en mejor momento. Es el equipo que mejor está jugando esta campaña. Y el América sin duda ha tenido varios problemas por el tema de las lesiones. La cuestión también de Renato Ibarra que se ha quedado por temas fuera de cancha, se ha quedado fuera de la institución. Entonces habrá que ver en lo anímico cómo le pega esto a las Águilas de la América. Sin duda creo que va a ser una muy buena jornada. Y próximamente les estaré mandando mis pronósticos y mis resultados. Lo que yo les anticipo que va a pasar en este fin de semana. Y bueno, ahí está el buen Octavio Zúñiga. Le mandamos un saludo nuevamente. Esperemos que sea una buena jornada de rally en general estos próximos cuatro días. Empezando, Gizu, si te parece, hablando un poquito de la jornada ya número 10. 10 fechas ya de la Liga MX. ¿Qué tan rápido nos está pasando? Ya estamos más allá de la mitad. Ya estamos entrando ahora sí a lo bueno que se viene en este torneo. Y pues comenzamos con el día viernes a las 9 de la noche que nos abre el partido entre Monarcas y los Gallos de Querétaro. ¿Cómo has visto el rendimiento de Gallos, Gizu? Pues muy irregular, sobre todo las últimas fechas. Creo que hasta hace un par de semanas veíamos un Gallos muy consolidado. Pero un par de resultados ahí negativos. El último fue un empate a uno que rescatan en el último minuto contra Toluca. Pero de todos modos creo que es un equipo que se puede perfilar a la liguilla. Y continuando con la fecha del día viernes, continuamos con el partido de Tijuana contra Pachuca a las 9.10. Y pues mostrando a ver que Pachuca si termina de consolidarse en el torneo. Si sigue arrastrando, mejor dicho, esta mala racha. Digo, ganó la última semana contra Santos y creo que... Pero antes de esta fecha no había mostrado el buen fútbol que nos tiene acostumbrados. Definitivamente. Y por otro lado, Tijuana va mal en la liga, pero esta semana ya llegó a la final de la Copa. Va a enfrentar al Gallo. Y precisamente contra la sorpresa yo creo que del torneo. Así es. Y bueno, ya en actividad de sábado a las 5 de la tarde tenemos el partido entre Atlético de San Luis y la Franja del Puebla. Estos dos equipos que igual van ahí en la tablita. Un partido bueno, dos malos, dos buenos, uno malo. Pero ahí van tratando de meterse entre los ocho de la tabla. Y sobre todo San Luis que viene mostrando un buen fútbol. Nos ha dado grandes sorpresas este torneo. Sí, pero también de repente te sorprende con algunos partidos que parecería que ganaran y los pierden. León ante Pumas que es precisamente uno de los partidos que ha hablado Atavo y que sí. Pues obviamente son dos equipos que están en la parte alta, tercer y cuarto lugar. Siguen, van por un mal paso, pero por ejemplo, los dos equipos creo que mostraron un buen fútbol esta última jornada. Pumas no le alcanzó para ganarle a la América y León sorprendentemente le da la vuelta a Juárez. Sí, sobre todo que Pumas en el partido contra América demuestra mejor fútbol que el conjunto de Cuapa. Pero mostrando errores todavía. Sí, sobre todo en la parte baja y con el Pollo Saldívar, dos errores que le cuestan lamentablemente el empate a Pumas. Sí, caray, mi Pollo que me lo están tundiendo feo. Creo que no se merece menos mi buen Jesus. Es parte del fútbol y es parte de esa posición de la portería. A las siete de la noche también, ese mismo sábado, tenemos el Tigres ante Juárez. También hay los bravos que este último partido sorprendió que perdieran por goleada ante León, pero venían haciendo las cosas muy bien. Quedaron eliminados en la Copa. Y a las nueve de la noche cerramos el sábado con el Chivas ante Rayados de Monterrey. ¿El domingo qué tenemos, Sven? El domingo comenzamos el día, a las doce de la noche, el día, perdón. Como ya es costumbre, los Diablos Rojos abren la jornada dominical, sobre todo contra Atlas. Atlas. Con cierta incertidumbre por parte del técnico Rafa Fuente Jr., que ha venido arrastrando malos resultados a pesar de... O sea, no es culpa, no es culpa a fin de cuentas de Rafa. La plantilla se la dan así tal cual, no tienen la posibilidad de estructurar como tal un plantel. Y pues esperemos a ver que le dé una vuelta a esta situación en el conjunto de Guadalajara. De Cortinegro, sí, claro, va a ser interesante. ¿Y ya más tarde qué tenemos? Continuamos con el Santos-Necaxa. Y pues cerramos la jornada dominical con el partido más atractivo de esta jornada, que es el clásico capitalino, que en el conjunto de Cuapa de las Águilas de la América se enfrenta al conjunto de La Máquina. Que los dos llegan en un muy buen momento, mostrando buen fútbol. América rescata, ya lo comentábamos, Jesus, un empate a tres en un excelente partido ante el conjunto universitario. Y pues bueno, Cruz Azul, que viene a hacer bien las cosas este torneo. Y pues, ¿a ti qué te parece el clásico, Jesus? Me gusta, me gusta cómo llegan los dos, me parece que desde hace un buen tiempo no veíamos, sobre todo por el lado de Cruz Azul, a los dos equipos llegar a este partido con un buen momento. De hecho, el último partido que se enfrentaron en el torneo pasado fue una goleada de Cruz Azul, que sorprendió bastante a propios extraños ante la América. Fue por ahí un 5 a 2, si no me equivoco. Y sí, sí dejo muchas dudas en este América que todavía sigue batallando con el tema de lesionados, de suspendidos. Va a recuperar a Bruno Valdez esta jornada después de que lo suspendieron. Por ahí sigue obviamente el tema de Renato Ibarra que no cesa y que al parecer están esperando en América solamente la resolución de la investigación para darlo de baja. Ya es prácticamente un hecho. No hay forma de que pueda continuar después de, de cierta forma, manchar la imagen de Cruz Azul. Sí, y sobre todo que este tema con Renato se va a alargar un poco, sobre todo porque apenas viene la audiencia inicial, precisamente antes de vincularlo a proceso y posteriormente viene la audiencia de lo que es del juicio. Así es. Aproximadamente entre un año y dos años estaría llevando a Renato Ibarra fuera del fútbol y yo creo que definitivamente dado de baja de las Águilas del América. Definitivamente. Y bueno, por el otro lado, en el León Pumas, continuando con estos dos partidos que a mi parecer son los más interesantes en el nombre, tal vez por ahí hay chivas rayados por la imagen más que por el buen fútbol, pero en el León Pumas me parece que Michel tiene que estar contento con lo que se viene el partido contra América, el empate. Y León también, o sea, Nacho Ambriz tiene que estar contento porque recupera a Joel Campbell y recupera, me parece, a Jairo Moreno, quienes de cierta forma terminan influyendo en el resultado y en los goles donde el León se lleva el triunfo en Ciudad Juárez. Entonces va a ser un partido muy bueno. Por ahí a Pumas le va mejor jugando contra León acá en el Nou Camp que en Ciudad Universitaria, que obviamente el tema de la historia y de las estadísticas pasa a segundo término ya al momento de jugar, pero creo que Pumas, digo, y más allá del cariño por el equipo, me parece que puede sacar el triunfo. No sé, ¿qué opinas? Sí, sobre todo que Pumas a lo largo de todo el torneo ha mostrado buen fútbol, al igual que León. León es de los equipos que mejor fútbol muestran en nuestra Liga MX y sobre todo que esperemos que sea un partido, lo comentábamos entre pasillos y sus, que a Pumas se le dan muy bien los resultados jugando en el estadio Nou Camp. Entonces esperemos que quede buen fútbol, sobre todo que Pumas mostró solidez ante el conjunto de América. Desafortunadamente, lo comentábamos, con errores defensivos, le termina costando el empate y sobre todo que Mitchell siga apostando por estos jóvenes que le han hecho bien con un Alan Mosso en excelente estado. ¿Qué partido dio Mosso? Partidazo dio Mosso junto con, me parece, el otro lateral. Bueno, por ahí Alejandro Mayorga, el caso de Sebastián Saucedo que entró de cambio y Fabio Álvarez, me parece que todos que entraron de cambio, y Juan Dineno haciendo un excelente partido. Ya consolidándose en la delantera junto con Carlitos González. Yo creo que va la titularidad otra vez contra León. Vamos a ver qué decide Mitchell. Le va muy bien a Pumas cuando Dineno empieza de titular. Así es. Bueno, pues vamos a un pequeño corte. Ya regresamos para enfocarnos en el tema del coronavirus, si te parece. Perfecto, Jesus. Ya estamos de vuelta. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Y bueno, justamente esta semana, pues digamos que se revivó un poco el tema del coronavirus. En México se confirmaron otros cuatro casos, ya son once en total. Y en otros países, pues la cosa está todavía un poquito más grave. Por ahí en algunos partidos de la Champions League se jugaron a puerta cerrada. Sobre todo el París contra Dortmund. Contra Dortmund. Puerta cerrada. Se está analizando si en la liga italiana, en la liga A, pues bueno, se cierran ya definitivamente. De hecho, tengo entendido que la próxima semana en la UEFA se reúnen para ver si después de... Para ver qué hacen con los partidos. Y sobre todo después de los octavos de final, ¿no? Exactamente, ver si se van a suspender, a reprogramar. Porque, por ejemplo, en otras ligas, hablamos de las ligas estadounidenses de baloncesto y de fútbol, soccer, la MLS y la NBA se suspendieron de forma provisional. La MLS lo hace oficial por 30 días. La NBA lo hace de forma indefinida hasta que se mejore la situación en Estados Unidos. Y en México, pues en México, en México se suspende el protocolo del saludo de mano, pero no hay partidos a puerta cerrada. Una situación bastante desagradable, Gisu, sobre todo porque, pues bueno, en otros países vemos la situación de que todo el coronavirus no ha llegado de manera oficial y ya están tomando medidas precautorias. Es que la percepción general de México es que lo estamos tomando muy a la ligera porque no ha habido alertas, no ha habido como un tema de un protocolo en general, no solamente para el fútbol o para otros deportes, sino que en general este tema de evitar lugares concurridos, de qué eventos se estén llevando a cabo. El rally se va a llevar a cabo este fin de semana sin ninguna, sin ningún contratiempo. En la Liga MX no se han suspendido partidos o no se han programado a puerta cerrada. Entonces sí me parece que tal vez nos está faltando un poco de precaución, pero creo que no hay que caer tampoco en los extremos. O sea, ni tan desatendido, pero tampoco vamos a hacer una gran alerta y algo tan grande cuando en México la cosa todavía no se desata. Y la verdad es que en México somos tal vez un poquito más reactivos, o sea, hasta que no pasan las cosas es cuando actuamos. Entonces ahorita obviamente la Liga no va a perder dinero por la falta de entrada a los estadios o por otro tipo de eventos, solamente porque hay que tomar precauciones de algo que todavía no afecte. Y precisamente también lo veíamos en la Liga Española, que este fin de semana lo más probable es que también se juegue algunos partidos a puerta cerrada. Afectó también en Conca Champions, lo vimos con... El partido entre LAFC y Cruz Azul. En la máquina celeste de Cruz Azul, que se pospuso el partido. Y pues bueno, a ver qué medidas toman los encargados de la Liga MX. Italia es tal vez el segundo, bueno, el primero o segundo país más afectado después de China. Por ahí está Irán también, pero en Italia ya hay cerca de 4 mil casos detectados. Sobre todo en Italia, en los países europeos ha sido el más afectado por esta situación. Cerraron la Liga Italiana, cerraron las divisiones inferiores también. Sí, pues de hecho ahí en la segunda o tercera división se detectó un caso también de un jugador con coronavirus. Incluso el comandante Cristiano Ronaldo, pues bueno, se resguardó muy bien en Portugal con su conjunto de su familia. Sí. A esperas de que el virus un poquito disminuya. Sí, porque precisamente un jugador de la Juve presentó coronavirus y ahí dijo Cristiano, yo agarro mis cosas y me... Incluso también el Real Madrid hoy, muy tempranito, lanzó un comunicado oficial en lo que comentaba que, pues bueno, un jugador de baloncesto presentaba positivo a coronavirus. Esperemos que no se guste a Guayón el mexicano. Esperemos que no se guste a Guayón el mexicano y por consecuente, como comparten instalaciones de Ciudad Real Madrid, pues bueno, se les puso en cuarentena tanto a jugadores de baloncesto como a jugadores del primer equipo del conjunto merengue. Así es, pues bueno, es un caso delicado. Yo pienso que la próxima semana, si esto sigue aumentando en México, pronto tendremos la reacción de la liga. Tiene que estar, me parece, porque lo que comunicaron ayer de la suspensión del protocolo me parece una nimiedad a comparación de lo que deberíamos estar haciendo, ya no solamente en el fútbol, sino en general, como lo comento. Pero sí, creo que tampoco hay que llegar al otro extremo. Creo que hay que ir paso a paso, pero sí dar pasos. Estamos realmente estáticos. Totalmente. Eso de quitar el saludo inicial, a mí la verdad se me hace una... O sea, durante todo el partido te vas a estar dando la mano. El partido de Juárez ante Rayados de la Copa, el protocolo ya se sabía que no se iba a hacer y de todos modos los jugadores se saludaron antes del partido. Y durante el encuentro, pues hay contacto, hay, pues estás compartiendo partículas porque el que escupe, el que suda, o sea, el saludo es lo de menos. Y sobre todo también en la tribuna, ¿no? Que estás rodeado de miles y miles de personas. El hecho de que no tengas contacto directo con ellos no significa que no puedas... Entonces, pues esperemos que los encargados de la Liga MX tomen conciencia de este tema y sobre todo que den medidas que nos resguarden a todos como aficionados al fútbol, ¿no? Así es, totalmente de acuerdo. Y bueno, amigos, bienvenidos a este tercer tiempo de la zona de gol, donde vamos a platicar un poquito sobre los resultados de la jornada pasada en cuanto a los pronósticos. Y cómo nos fue a todos ahí, Tabo, haciendo la revelación precisamente. A mí me fue mal, mal, mal. Con unos números que no venía mostrando y pues Tabo sorprendió, ¿eh? ¿Sí? Sorprendió bastante y lo decíamos la semana pasada, Gisus. Le decíamos a Tabo, o aciertas en varias o de plano te vas, te va mal. No, y se puso las pilas, ¿eh? Se puso las pilas y acertó bien. Y mira, ¿no? Vino por humildad, dijo, pues, ¿pa' qué voy a presumir? No, mejor me pongo a trabajar. Y sí, precisamente en la tabla, pues, sigue de líder el equipo de producción que anda bien, pero pues esta semana ya se emparejó Tabo. Ya no pasa, esta semana ya no pasa. Ya están igual a 29. Tabo del sótano pasó a los primeros puestos. Así es. Erika, por ahí también le fue muy bien. Y bueno, se quedan 28 puntos en el tercer lugar. Yo, pues, sí, ahí cambié de lugar con Tabo porque nada más tuve tres aciertos y me quedé en 27. Y pues sí, es bien, caray, ¿qué te pasó? Pues no sé, me fue mal. Te traicionaron ahí varios equipos. Fue complot en mi contra ahí por parte de los equipos de la Liga. Bueno, es que el empate de último minuto de Pumas, por ahí no sé si le fuiste al empate en el Querétaro Toluca, pero también empataron en el último minuto. Precisamente le fui a Querétaro, esperaba que daba un buen resultado y apenas acabé yo. Y apenas acabé yo empatar, ¿no? Entonces también sí hubo partidos ahí que eran muy complicados de atinarles o de prever cómo iba a pasar. Y sí, definitivamente va a ser una jornada interesante esta que sigue. Por ahí vemos en la tablita cómo están algunos partidos, el Monarcas ante Querétaro. Pues tú vas con Monarcas, ¿no? Yo le apuesto al buen fútbol que ha venido mostrando el conjunto michoacano. Y no creo que sea la excepción esta jornada. Así es, yo creo que también Monarcas con Pablo Guede está haciendo bien las cosas. Que ahora no vino el enamorado de Pablo Guede. Ahora no vino el admirador secreto de Pablo Guede, que de hecho por ahí yo creo que sí le va a ver a Monarcas. Tijuana ante los Tuzos, pues igual está peleadito. Creo yo que Tuzos puede ganar este partido. Tú vas por Tijuana. Yo le apuesto a los Xolos precisamente por el buen fútbol que ha venido mostrando en ciertos momentos, no de manera constante. Así es. Pero sobre todo por la deficiencia que ha venido mostrando el conjunto Tuzo a lo largo del torneo. Así es, San Luis ante Puebla, pues el Atlético de San Luis creo que, bueno, tú comentas que trae ahí mejor fútbol. Yo pienso que Puebla, aunque no dio el mejor partido ante Tigres, pues le empató a cero. Entonces creo que sí es algo que le puede valer. Y aparte San Luis viene así como que sube y baja. Pues sobre todo que a mí San Luis de local se me hace que da buenos partidos. Sí, da buenos partidos. Entonces pues yo voy con San Luis, Jesus. Muy bien, el Tigres-Juárez. Tigres me dejó de un partido a otro sorprendido como primero golea a Pumas y después no puede ganarle a Puebla. Por lo tanto yo pienso que Juárez puede empatar, aunque fueron goleados en casa ante León. Me parece que Tigres ahorita sigue en el letargo. O sea, le gana a Pumas, pero no fue como un síntoma de que ya va a levantar. Bueno, o sea, se dio ahí de forma circunstancial a mi parecer el partido y de todos modos Tigres no sigue siendo tal vez el favorito para muchos. Pues sobre todo que estamos acostumbrados a ver a Tigres-Jisus, lo hemos comentado en varios espacios aquí en el programa, que viene de menos a más a lo largo de siempre, ¿no? Ha sido campeón de manera de esta forma. Pero a estas alturas ya debería tener una mejor reacción. Faltan ocho jornadas, dale. No, sí, claro, o sea, bueno, faltan ocho jornadas. Sí, ocho jornadas nos faltan todavía de la Liga MX. Pues sí, digo, todavía es posible, o sea, no es como que haya descartado como Monterrey, que ya le podemos poner las golondrinas. Sobre todo con la sorpresa, Jesus, que nos da ese pase a finales. Bueno, es que la Copa es así de benevolente. De la Copa MX, pero la sorpresa, ¿no? Y en el último minuto, Juárez, por lo poco los elimina. El León-Pumas, pues creo que no hay mucho que discutir. Digo, vamos con Pumas los dos, Jesus. Y creo que León no está demostrando un nivel altamente superior a Pumas. Está muy parejo, entonces ahí hay que ir por Pumas. Ahí puede ser cualquiera de los dos, ¿no? Exactamente. Chivas ante Rayados, pues... Y Chivas está jugando bien a secas, me parece. No está siendo avasallante, pero está sacando los partidos. Y Rayados, pues, ni en defensa propia. Entonces, no creo que... Pues prácticamente Rayados está eliminado del torneo. Pero el equipo de producción le tiene fe. Y por qué odia a las Chivas, le va a dar a los Rayados. Toluca ante Atlas, pues, está... Igual, creo que no hay mucho que decir, ¿no? El Atlas también está igual. El Atlas viene jugando demasiado, demasiado mal. No ha encontrado un buen funcionamiento en el equipo. Dicen que el Atlas es el nuevo Veracruz de la Liga MX. El nuevo Veracruz de la Liga MX. Pues mira, precisamente se elimina el descenso, pero pues bueno. Ahí de esta manera se concreta que prácticamente se puede decir que sí. Creo que ahí es absoluto que nadie le va al Atlas en este partido. A ver si nos sorprende. Santos ante Necaxa. Igual, los dos como que han caído en un bajón. Donde no se han ido hasta abajo totalmente, pero están ahí en la tablita. Y yo pienso que van a empatar. Por ahí tú vas también con el empate. Por ahí Erika va con el Necaxa. Y el equipo de producción sí va con Santos. Está peleado ahí. Está variado sobre todo esta quiniela ahí, Jesús. Así es. Y el partido trascendental me parece. América ante Cruz Azul. Yo voy con Cruz Azul. Creo que está haciendo bien las cosas. Que está jugando mejor que la América. Aunque en estos partidos el orgullo puede más. Y como vengas, pero no. Y como llegues precisamente anteriormente al partido. Son 90 minutos y pueden ser cualquiera de las dos cosas. Pero sobre todo, bueno. Yo voy con el conjunto de Cuapa. Sobre todo por lo que ha venido mostrando. Tanto con Pumas como con el Atlanta United. Precisamente ayer. Que lo golea. Y pues bueno. Yo pienso más que sobre todo ya lo traen de hijos. Sí. A Cruz Azul. El último partido que goleó Cruz Azul me parece que puede pesar también. Por ahí producción va con América. Erika va con el empate. Entonces. Está variado. Vamos a ver qué tal. Va a ser una jornada linda. Va a ser muy interesante. Y pues bueno. Estos son los pronósticos. De nueva cuenta. Creo que ya caemos en este tema. De que pues no nos hagan mucho caso. Pero si les sirve de algo. Pues ahí nos avisa para. No para que se mochen. Sino para sentir que estamos haciendo bien las cosas. Exactamente. Muchísimas gracias por haberse quedado hasta este punto de la zona de golf. Nos vemos la siguiente semana. Tengan un excelente fin. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video